Grupo 5 Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Pepeito, ven y vamos a Christian, ven ¡Eso! ¡Sí! Con mucho cariño Para mi padre Dice el cielo ¡Cumbia de oro, la cumbia! ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Que se sienta la alegría, chicleño! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Buenas noches! ¡Y a bailar! Quiero poderme a beber Un cigarrillo a fumar Y a la mujer que mató Mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Y lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar Me perdiste Me sentí llanto Es el humo del tibetino Que me hace llorar Y entretene Una diosa Florenoca que algún día Se va a girar ¡Eso! ¡Eso! ¡Andy, y el fe! ¡No, no, Cristian! ¡Pinticlado! ¡No, no, no, no! ¡Tú no viste! ¡Ay, soy triste! ¡Eso es mi llanto! Es el humo del tibetino Que me hace llorar ¡Eso es mi llanto! Es una diosa Florenoca que algún día Se lo quitará Mira Y me la vas a pagar ¡Muy caro! ¡El grupo 5! ¡Aplausos! ¡Las vuelvas!